Se sumaron a la protección del ambiente, con la siembra de unos 500 árboles y flores, además de la colocación de 10 casitas, con el fin de colocar semillas y hasta frutas para que haya más insectos, se dio por inaugurado lo que es el Santuario de Abejas, que ahora existe en el Polideportivo en San Isidro de El General. Se trata de la protección a las abejas, ellas están siendo exterminadas por muchas causas, una de ellas es la falta de hábitos, los fungicidas tóxicos, muchas razones, pero esas son las principales causas. Entonces quisimos hacer un espacio que la gente lo utilice como información, como educación sobre el tema, lo podrían utilizar en las escuelas para darle charlas a los chiquitos y que vengan y hagan una vueltita y vean las plantitas que hay que sembrar en la casa para alimento de las abejitas. La iniciativa se logró en conjunto entre el Club de Leones del Cantón y la Municipalidad en Pérez Celedón. Fue un trabajo que comenzó a finales del 2020 y que se concluyó con la inauguración. Yo me puse a investigar sobre las mariposas porque queríamos hacer aquí un jardín de mariposas. Andrés y yo, Andrés me dijo, ¿qué sembramos ahí, Doña Jal, en esa ladera? Porque yo le regalo plantas para el poli. Entonces le digo yo, del jardín de las mariposas, estaba buscando dónde hacerlo. Había pensado en una escuela o en un parque y entonces decidimos ponernos a hacer la investigación de qué se necesitaba para las mariposas y aparecieron las abejas ahí por ahí, que lo importante es que eran y que utilizan las mismas flores y los mismos árboles. Aquí lo que estamos tratando es de embellecer las áreas que estaban un poco descuidadas acá. Entonces la idea es que aparte de venir a hacer deporte, podamos encontrar áreas bonitas, libres y de disfrute familiar. Esto nació a raíz de una idea entre el Club de Leones y mi persona, en referente a que esta área estaba un poco descuidada. Irónicamente nos paramos acá donde estamos nosotros en este momento, volvimos a ver y dijimos, qué bonito hacer un mariposario. En un momento se inició con la idea de hacer un mariposario. Debido a la cantidad de abejitas que estaban llegando y que estaban circulando, entonces le dimos una vuelta y terminamos elaborando un santuario para abejas. Con el fin de inaugurar este proyecto es que se llevó a cabo un pequeño acto, con la participación de diferentes autoridades y por supuesto, los representantes del Club de Leones. Empezando por utilizar todos los espacios que tiene la municipalidad, en este caso el polideportivo, darle embellecimiento y darle un aprovechamiento, pues qué mejor que en este caso, pues con este proyecto tan bonito, verdad, como son las abejitas mariolas, verdad, que vienen, que nos ayudan con el ecosistema, que es una forma también de emprender de algunas personas y pues también poder utilizar estos recursos naturales, verdad, para sacarle el mejor provecho. Los Clubes de Leones tienen cinco causas globales que trabajan con mucho ahínco y con mucho tesón, que son mitigar el hambre, como usted bien lo explicaba, la visión, cáncer infantil, tenemos también el ambiente, por ejemplo, y entonces este tipo de actividades son parte de nosotros, el andar también sembrando arbolitos, reciclando y en actividades propias que tienen que ver con la naturaleza, el leonismo siempre ha estado presente. Ahora el polideportivo tiene ese santuario de abejas que esperan que la población también lo cuide.